Muy buenos días, amigas y amigos, gracias por estar en el www.radiovictoriagt.com y es 28 de octubre, 6 y 5 de la mañana, nos marca el reloj aquí por Centroamérica, desde donde estamos generando este contenido para que usted tenga siempre información, tenga siempre insumos para poder reflexionar y sacar su criterio, pero también para hacer camino en diferentes direcciones, hacia afuera y hacia adentro, transformando corazones, transformando mentes, ese es parte de nuestro lema, desde el no lugar, desde fuera del asfalto generamos este contenido. Hoy hablaremos, iniciamos, hoy vamos a hacer 3-4 días hablando sobre la huella que dejó este gran teólogo, Gustavo Gutiérrez, un teólogo de origen geográfico de lo que llaman el Perú, el norte del Perú. Es histórico él porque es uno de los que inició lo que llamamos en estos tiempos las teologías de la liberación y claro, en el momento en que estaba escribiendo este libro, también estaba publicando otro libro, un brasilero que se llamaba, si mal no recuerdo, Rubén Alves, presbiteriano, y ahí tenemos a Jenny Delgado, que también teóloga presbiteriana, pero también circunstancialmente de origen peruano, pero Gustavo era teólogo católico. A Gustavo lo conocimos cuando en nuestros años mozos estudiábamos teología allá por Lima, en alguna oportunidad nos hemos cruzado ahí escuchando sus conferencias, etcétera, y claro, cuando él trasciende no es que deja espacio vacío porque él tiene el espacio que posicionó, en el que se posicionó en el sentipensar del continente de Villala porque él hizo una opción preferencial por un estilo de vida que más allá del relato, del discurso, de la narrativa que haya podido construir con sus diferentes escritos, pues nos enseñó cómo es que teníamos que vivir las personas que en algún momento, en algún momento estuvimos en las líneas de lo que es el cristianismo, en este caso católico, y claro, después de conocer la teología de la liberación, es difícil, estando en esta parte, en esta orilla del mundo, difícil desengancharse de esas vivencias espirituales. Entonces, hablaremos con Jenny, mañana estaremos hablando con otros teólogos, hoy también estará con nosotros la colega Geraldine, conversando Céspedes, conversando también sobre el tema con nosotros, después que Jenny nos deja en la pantalla. Jenny, buenos días, salud de la audiencia, gracias por estar nuevamente con nosotros, y comencemos entonces, cómo es que usted se engancha con la teología, y luego le entramos con el teólogón, qué es el legado que usted recibe de la teología de la liberación, específicamente ya sea por la vertiente, en este caso de Gustavo, o de otras vertientes. Adelante, por favor, Jenny. Muy buenos días a todos los que están sintonizando Radio Victoria. Soy Jenny Delgado, teóloga peruana, como ya me han presentado, y empecé, digamos, acercándome a la teología desde muy joven. Ya en la familia siempre se ha dado a participar en la iglesia y todo, y es dentro de mi campo universitario, estudiando mi primera disciplina, que también como psicóloga, comencé a conocer el movimiento estudiantil cristiano, con el cual me involucro, y llego al liderazgo local, nacional, y ahí es donde comienzo a nutrirme de la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, de escucharlo y de leerle. Leer su libro, a los 18 años empezó a confrontar, ¿verdad?, la realidad como estudiante de la universidad pública en Perú, y los movimientos que van surgiendo frente a la sociedad, al hecho contextual de, ¿verdad?, de político, y también como hija de inmigrantes de campo a la ciudad, viviendo en una situación de empobrecimiento, que fue la que hizo que mucha gente deje el campo, ¿verdad?, por la hambruna, por la falta de oportunidades, y llegué a la ciudad. Entonces tenía todo un contexto familiar, social y eclesial, que me abrió las puertas a leer a Gustavo Gutiérrez, y luego me abrió el camino, como teóloga, decidir estudiar teología formalmente, así como tú, Ollantay, en Lima, y luego pasar a estudiar en los centros de la Universidad Bíblica Latinoamericana, que está en Costa Rica, me hizo conocer más de su obra y de las obras que luego surgen a partir de Tenergía de Liberación, de Gustavo Gutiérrez, con autoras, con teólogas, que comenzaron también a fluir en la reflexión desde esta primera invitación de Gutiérrez. Muchas gracias, Jenny. Sí, así es como comenzó entonces su caminar teológico, Jenny Delgado, orientado leyendo a los 18 años, a los 18 años, imagínese el libro de la teología de la liberación, que hace más de 50 años publicó aquella obra que marcó historia, que intentó revolucionar a la Iglesia Católica. Claro, lejos de revolucionar, vino una contracorriente muy, muy fuerte dentro de la Iglesia Católica, desde fuera de la Iglesia Católica, hicieron que ello no ocurriera. Jenny, estás en este momento en los Estados Unidos, estudias teología en la Iglesia Presbiteriana. Fuiste iluminado, alumbrado, orientado por la teología de la liberación por estas sentencias tan fuertes y tan contundentes. ¿Cómo hablar a Dios, que Dios les ama a los pobres, por ejemplo? Otra de las sentencias, y también se convirtió en obras muy, muy leídas de Gustavo, era el tema del Hof, el sufrimiento del inocente. ¿Cómo lees todo esto en estos tiempos desde los Estados Unidos, sabiendo que uno de los que, en alianza con el Vaticano, porque cada vez más se sabe eso que en los 80, Juan Pablo II fue el que, juntamente con los grupos hegemónicos del mundo occidental colectivo actual, encabezado por Estados Unidos, fue el que promovió las artimañas, especialmente para la emergencia de la teología de la prosperidad, etc., para que la teología de la liberación sucumbiera en su intento de hacer revoluciones. ¿Cómo lees todo eso? Sí. Mira, creo que en las primeras páginas del libro, que tengo el libro, yo este libro me acompaña 20 años, lo tengo rayado y todo, cuando uno abre el libro de Gutiérrez empieza, ¿no? Pueblos dominados, clases sociales explotadas, razas despreciadas, culturas marginadas. Fue una fórmula frecuente hacia la discriminación de la mujer también. Injusta situación. Y esto, ¿verdad?, que yo leyéndolo en un contexto bastante difícil a esa edad me impactó. Ahora, como dices, ya habiendo tenido una trayectoria de educación teológica, viviendo, o bueno, ahorita en ese momento estamos en Estados Unidos, conozco que daba miedo, o sea, daba miedo leer un texto así. ¿Por qué? Porque las clases dominantes mantienen todo lo que Gutiérrez iba narrando en su libro, iba diciendo que la iglesia tiene un llamado como opción preferencial hacia los pobres, los empobrecidos. Y quiénes son los empobrecidos, ¿verdad? Sobre todo las poblaciones originarias y su descendencia. Gustavo Gutiérrez fue descendiente quechua, y entonces podíamos tener desde eso una reflexión. Cuando mencionas la participación de los Estados Unidos a través, por ejemplo, de la CIA, que tiene el documento de Santa Fe, que habla sobre la doctrina nacional de seguridad, y es ahí en los 80 con Reagan que habla de combatir la propaganda izquierdista, comunista, y obviamente el mensaje de Gutiérrez se hacía eco en las sociedades, en las comunidades, sin duda aterrorizados por un movimiento, el levantamiento de los pueblos, se puede ver como una forma, una segunda colonización. Ya el proceso de colonización que hemos sufrido desde España, realmente silenció, cayó y generó el empobrecimiento de nuestros pueblos. Entonces, cuando hablamos, digamos, de algo más reciente, con la participación de los Estados Unidos, desde una mirada también protestante, ¿verdad? que tiene esa tradición fuerte desde aquí, pues se hace una versión de la teología de la prosperidad y de una versión más conservadora para moderar. Y es ahí como la iglesia evangélica entra a tener estos discursos, el tema de misiones que siempre se ha usado, los misioneros para poder ir a evangelizar, como siempre una forma política, económica, ya los españoles lo usaban con la iglesia católica. Entonces, los protestantes hacen este ruedo también misiológico para poder conocer lo que piensa el pueblo y todo. Entonces, se va armando teologías que iban a querer enfrentarse también a la teología de liberación. Pero aún así, y la iglesia católica misma en los 70 no razonó también de la mejor manera. Hubo rechazo o crítica, se dio controversias, pero abrió nuevas perspectivas a la iglesia para poder pensarnos como comunidades de fe que pueden trabajar a favor del pueblo. Entonces, en este, yo quisiera resaltar el aporte de la teología de liberación en ese momento y en este momento, 50 años después, porque habla de una teología socioeconómica, política, una teología política que antes no se quería decir claramente. Y ahora podemos decir que sus contribuciones o su contribución desde la teología de liberación es abrir a las diferentes teologías que ahora tenemos, que llamamos teologías de liberación, ya en plural, porque comenzó a abrir espacio para las teologías feministas, la teología india o indígena, que también se comenzó a trabajar con el padre Eleazar en México. Hay una teología ecofeminista con Ivón Guevara en Brasil. Entonces, tuvo aportes, hubo estas controversias, abrir el espacio para nuevas perspectivas teológicas. Pero también recordemos que hubo mártires en este camino, los asesinatos hacia Oscar Romero en El Salvador, y se cuenta que más de miles de sacerdotes religiosos tuvieron que salir de muchos países asesinados. Ya tenemos al padre Marcelo Pérez hace unos días, asesinan a Chiapas México por hablar el rol de la iglesia contra el narcotráfico, el terror, la violencia. Entonces, siempre este compromiso de justicia, derechos humanos, paz, y sobre todo, ponerse al lado a favor de los más empobrecidos de Abiyal Yala ha traído vidas, o sea, vidas han sido tomadas para este llamado. Entonces, viendo este panorama, este llamado, y también grandes teólogos que han hecho eco al trabajo de Gutiérrez y han dado su vida por también enseñarlo. Es algo que a veces nos olvidamos. Grandes teólogos y teólogas que han escrito y han aportado necesitan de grandes teólogos y teólogas que tengan la valentía de enseñarlo también y de hablarlo y de predicarlo desde los púlpitos, desde la iglesia. Y ahí mencionar al padre Eleazar López, a Pedro Casaldalga, a Leonardo Boff, a Ivonne Guevara, a Elsa Tames, a John Sobrino, a Juan Luis II, o sea, todos estos teólogos y teólogas. La verdad que son muchísimos. Me cuesta hacer una lista de mucho más teólogas porque se ha invisibilizado el trabajo de las teólogas todo este tiempo. Por supuesto, se invisibilizó. Y claro, está conversando Jenny Delgado y la opción preferencial por los pobres, al que llamó Gustavo Gutiérrez, y todos los teólogos que en ese momento y desde antes incluso, y en estos tiempos lo siguen haciendo, han corrido una suerte bastante macabrosa, bastante difícil, incluso asesinados con la misma complicidad del Vaticano, nuevamente lo acabamos de decir, porque en buena medida estos teólogos lo que estaban diciendo y lo que están diciendo es revolución dentro de la iglesia. Revolución no en términos socioeoanalíticos marxistas, sino revolución de volver a la raíz, de ir a ser las primeras comunidades cristianas de cómo vivían y cómo es que se amaban entre sí. Jenny, para ir concluyendo, son las seis y veinte minutos. Jenny Delgado, de la iglesia presbiteriana, bebió de la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, pero también de los teólogos de la liberación de la iglesia reformada. Ahora estudia su doctorado en los Estados Unidos y estuvo con nosotros en los territorios de lo que llamamos Guatemala. La pregunta es, también mencionaste ya las nietas, como llama Fray Julián la teología de la liberación, como la ecoteología, ecofeminismo, teología originaria o indígena, etcétera. ¿En qué situación se encuentran ahora o se encuentran las teologías de la liberación? ¿Están castrados? ¿Están debilitados en su esencia? Porque también había una teología peronista que también se enganchó, se engarzó a la teología de la liberación desde Argentina. Y por ahí parece que Bergoglio también va por ese lado. Pero esa teología, en buena medida, que se llamaba también teología de la liberación, era una teología de la liberación bastante descafeinada. ¿En qué situación se encuentra la teología de la liberación, estimada Jenny? Sí, lo que mencionas es lo que se llama el pueblo. Pero bueno, sí, todas estas raíces, todo este trabajo teológico, como dices, se gestó desde la iglesia católica a la iglesia protestante. Entonces, en ese momento fue reciente político, ¿no? Las reformas agrarias, los hechos de discriminación y segregación en Estados Unidos, las convocaciones que se hacían con Marte Lutequín, los movimientos, ¿no? por el trabajo, por la tierra, se había gestado y la gente escuchó el mensaje de liberación y lo tomó. 50 años después nos encontramos en otra situación, pero con los mismos componentes, la gente sigue, el campo sigue perdiendo las tierras por las grandes corporaciones, los jóvenes siguen sufriendo por la falta de trabajo, tenemos igual, no llegamos a la equidad de hombres y mujeres, las mujeres siguen sufriendo el feminicidio a gran escala, entonces tenemos situaciones que están también eferveciendo a nuestras sociedades. Las teologías de liberación surgidas en los últimos 50 años han buscado dar esperanza, reflexionar, dar nuevas perspectivas, crítica, a las teologías más conservadoras, pero aún así nos falta una teología o unas reflexiones mucho más comprometidas. Hasta ahora las teologías han sido siempre, y yo porté una academia como he mencionado en los Estados Unidos, también en Europa, y he podido transitar diferentes instituciones para poder enriquecerme con la lectura en la academia, también he visto la importancia o la falta de lecturas propias, es decir, desde los saberes antipensales de nuestras memorias ancestrales de los pueblos originarios, entonces tenemos una riqueza, una espiritualidad enorme que ha ayudado a los pueblos originarios 500 años después seguir presente y nutrirnos con nuestras abuelas, abuelos, entonces una teología que pueda ofrecer estas sabidurías que puedas decir a la gente, a las comunidades, nosotros tenemos mucho que aportar y reflexionar, creo que ahí está una teología de Abiyal Yala, una teología Abiyal Yala, creo que sería el siguiente paso 50 años después de un texto riquísimo, nutricido, valiente de Gutiérrez y que tiene que salir del mismo pueblo, de los mismos teólogos y teólogas que están junto con los pueblos desde los saberes, ya la iglesia católica de los 80 con el padre de la Sá formó la articulación ecuménica latinoamericana de la pastoral indígena, hay una pastoral que está haciendo una reflexión propia, creo que ahí tenemos que llegar y todas las teologías que han ido se están formando tienen que tener esa lectura desde Abiyal Yala, no podemos seguir siendo una teología contextualizada desde las desde la academia europea hacia acá, desde la desde los Estados Unidos que se surge mucha mucha cosa y se lleve y se exporta hacia el sur y la leemos, la iglesia lee textos así sin ver que estamos en otro contexto y tenemos otra gente y los pueblos son diferentes, entonces hay esa crítica que si bien se logró avanzar, se ha logrado y se ha abierto camino en varias teologías, aún no tenemos una teología que digamos es una teología de Abiyal Yala. hay pinceladas pero aún estamos en esta en este trabajo de tener una teología propia y creo que Gustavo nos ha dado la invitación del padre Gustavo en que podamos hacerlo ahora y su partida del 22 de octubre nos deja esa invitación porque su parte física su mensaje su legado y su su semilla ya está ya está ya está puesta en tierra y somos las siguientes generaciones que hemos vivido de ese de ese pozo de vida y de reflexión en nuestros años más jóvenes hacerlo ahora en los espacios que estamos abriéndonos también porque somos no muchos pero bastantes de los teólogos y teólogas que estamos queriendo hacer este camino. Muchas gracias Jenny Delgado conversó esta mañana son las seis y veintiséis minutos con www.radio237.com haciendo memoria a los noventiséis años el teólogo Gustavo Gutiérrez uno de los fundadores impulsores de la teología de la liberación trascendió en el en el setenta y uno hace cincuenta y tres años escribió el libro de la teología de la liberación traducido más o menos a veinte veinticinco idiomas y ahora nos deja gran legado y la teología sigue siendo el campo de disputa geopolítica en el continente de aviallala ahora toma fuerza la teología de la prosperidad pero como muy bien lo dice Jenny desde la iglesia presbiteriana que tampoco nosotros estamos dispuestos a ceder nosotros digo porque yo soy parte del pueblo y las teologías de la liberación en buena medida han abonado también las aspiraciones las esperanzas de y siguen abonando de los pueblos Jenny muchísimas gracias por tu tiempo ahora amigas y amigos escucharemos y entraremos con Gigeraldina Césperes una teóloga de orden dominicana donde también desde donde trascendió también Gustavo Gutiérrez Jenny muchas gracias por tu tiempo nos veremos próximamente un saludo